Buenas noches con todos los presentes Vamos a continuar con nuestras exposiciones En estos momentos nos toca el tema que es conversatorio Que está a cargo de un grupo de ingenieros especialistas en temas de líneas Usuarios del software de LTCAT y del Canrel Y bueno, pasaremos a presentar quiénes son nuestros panelistas Tenemos a la ingeniera Noelia Rivera de Honduras Ella es ingeniera electricista ¿No? Labora actualmente en ICE Consul Empresa de consultoría y construcción electromecánica Es una especialista en el diseño de líneas Proyectista ella Verdaderamente es bueno tener a una dama en el grupo de tantos caballeros Muchas gracias ingeniera por su participación En segundo lugar tenemos al ingeniero A ver, sí, al ingeniero Rubén Galeras Él es ingeniero egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú Maestro en Ingeniería de Sistemas Ha egresado también en, ha hecho su maestría en sistemas en la Universidad Federico Villarreal Es doctor en gestión pública Egresado de la Universidad César Vallejo de Trujillo Paz decano del Consejo Departamental de Junín del Colegio de Ingenieros del Perú Especialista en el uso del software de LTCAT Docente en el curso de líneas de transmisión en la Facultad de Ingeniería Eléctrica De la Universidad Nacional del Centro del Perú Y un gran colaborador de ABS Ingeniero Él verdaderamente ha apoyado mucho en el tema de la docencia con sus alumnos A ver, también tenemos el día de hoy acompañándonos Al ingeniero Reinaldo Levita Él también es de Perú El ingeniero Reinaldo Levita Es profesional ingeniero electricista Trabaja actualmente en el Consorcio Energético de Huancabelica Una empresa subsidiaria de Buenaventura En el área de proyectos e ingeniería Con el cargo de ingeniero de líneas de transmisión Anteriormente trabajó para Cobra Y también para Trañin Montero Otras empresas en construcción de líneas de transmisión Y media tensión También nos está acompañando El ingeniero Víctor Parrido Arevalo de Colombia Él es ingeniero electricista Y magíster en control Es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica De la Universidad Tecnológica de Bolívar Con más de 10 años de experiencia como docente universitario En las áreas de líneas de transmisión Y sistemas de potencia También nos está acompañando Desde Ecuador el ingeniero Juan Carlos Granda Él es egresado ingeniero eléctrico Egresado de la Universidad de Cuenca Con especialidad en sistemas eléctricos de potencia En el ámbito laboral Ha desarrollado actividades relacionadas Con la consultoría eléctrica De proyectos relacionados con el campo De generación eléctrica Líneas de transmisión Subdextaciones Sistema de distribución Y eficiencia energética Gestión y logística En diversas áreas del sector eléctrico Asesoramiento En contratación pública Y presentación de ofertas Para el sector público Es un asesor comercial Y técnico especializado En el manejo de marcas Y es nuestro distribuidor en Ecuador Aparte de ello También nos está acompañando Desde Bolivia El ingeniero Armando Rosales Ingeniero eléctrico Diplomado en sistemas de automatización Y escada Especialista en sistemas eléctricos De transmisión LAT Y subestación SE Trabaja en el área de servicios eléctricos De Tarija CETAR Es el responsable de la planificación Y normalización Miembro de la directiva Del colegio de eléctricos y electrónicos Del CIT de Tarija Perteneciente a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Bueno El ingeniero Luis Cumbae De Mozambique En estos momentos No va a poder acompañarnos Ha tenido alguna complicación Veamos si en el transcurso de la conversación Llega a conectarse Bueno Sin más preámbulos Les voy a ceder las palabras Al ingeniero Walter Y al ingeniero Chiquibalti Quienes van a ser los moderadores En esta rueda de preguntas ¿Sí? Ingeniero Walter Ingeniero Wilmer ¿Me escuchan? Buenas tardes Jenny Te escucho fuerte y claro Buenas tardes Perfecto Buenas tardes Jenny Muchas gracias Buenas Ok Les cedo entonces la palabra a ustedes Para que continuemos con esta rueda Gracias Jenny Buenas tardes Con todos nuevamente Les saluda Walter Sánchez Y yo primero quiero agradecer La presencia de La ingeniera Noelia Rivera De Honduras El ingeniero Rubén Galeas El ingeniero Reinaldo Levita Víctor Garrido El ingeniero Juan Carlos Granda El ingeniero Armando Rosales Bueno con todos ellos Con casi todos Nos hemos conocido Somos amigos Nos hemos visitado A cada quien en sus países Y también en Perú Así es que estamos casi en familia Vamos a hacer este conversatorio Que básicamente trata De hablar algunas experiencias De cada uno de los panelistas Yo voy a estar digamos Haciendo algunas referencias iniciales Y el ingeniero Wilmer Chukimbalchi También va a estar Haciendo algunas preguntas A cada uno de los participantes No sé si me escuchan Noelia por favor Está en línea Sí Ingeniero Walter Buenas tardes Te escucho claro Gracias Noelia Qué gusto Entonces vamos a empezar A ver el tema Del conversatorio Esperemos que sea lo más ameno posible Creo que todos estamos en casa Y podemos hablar tranquilamente Noelia Bueno Las damos primero Como de costumbre Estamos contentos De que estés acompañándonos En una reunión En esta reunión Entonces por favor Cuéntanos un poco Ustedes en ICSC Consultores Desarrollan Proyectos De líneas De transmisión Líneas de distribución En Honduras Entiendo que Tienen algunas normativas Cuéntanos un poco La experiencia Que ustedes tienen Como consultores Como profesional En el desarrollo De proyectos En Honduras Sí Buenas tardes A todos Colegas Espero que me puedan Escuchar bien Mi internet No está muy Muy bien Del todo Pues Como dice El ingeniero Sánchez Pues He elaborado Para ICSC Desde hace varios años ICSC Es una empresa De ingeniería Electromecánica Que tiene Aproximadamente Treinta años De Existencia En el mercado Hondureño Y ofrece Diferentes tipos De servicios De ingeniería Electromecánica A través De sus diferentes Departamentos Uno de estos Departamentos Es el Departamento De energía Que es el Encargado Del estudio Diseño Construcción Y gestión De proyectos De líneas De transmisión Subtransmisión Y distribución Así como Subestaciones De potencia ICSC Usa como herramienta Principal Para el diseño De sus proyectos De líneas El software De LTC Y pues Se lo ha Usado Exitosamente Por varios años Prueba de ello Muchos De nuestros Diseños De líneas Ya están Construidos Y operando Exitosamente Gracias Noelia Wilmer No sé Si está En línea Tendrá alguna Pregunta Para Noelia Sí Walter Buenas tardes Con todos Los participantes A esta reunión Una bienvenida A los ingenieros Que nos acompañan La ingeniera Noelia El ingeniero Luis Rubén Reinaldo Víctor Juan Y Armando A este evento Como panelistas Y continuando Con lo que Mencionaba Walter Ingeniera Buenas tardes En los proyectos De distribución De media Atención Existe una serie De armados Dependiendo Del país Y sus normativas Así como Las exigencias De los condicionarios Del país En ese sentido El software DLTK Al cual usted Hace mención ¿Cómo apoyaron El desarrollo De los proyectos Y qué ratios De beneficio Costo Les ha dejado Al respecto? Si me copió Noelia Creo que Se apagó Su micrófono Si pudiera Activarlo Por favor ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí Sí Les comentaba Que el proyecto De media Atención Efectivamente Se cuenta Con una serie De armados Que todos Han sido Normalizados Por la empresa Nacional De energía Eléctrica De Honduras En ese sentido El software DLTK Cuenta ya Con toda Esa base De datos Actualizadas Así como Las tablas De voltajes Normalizados Que se utilizan En Honduras Facilitándonos De esa manera El trabajo A los diseñadores Gracias Noelia Gracias Muchas gracias Por tu participación Hemos sido En alguna ocasión Compañeros de trabajo Creo yo Cuando estuve De visita En Honduras Es un placer De la experiencia De lo que ustedes Trabajan Un verdadero placer Ingeniero Walter Gracias por su invitación Gracias Noelia Vamos a pasar entonces A ver Rubén Rubén El ingeniero Rubén Galías Estará en línea Por favor Los copia Sí Buenas noches Walter Buenas noches Colegas Ingenieros De diferentes países Bienvenidos al Perú Estoy acá Walter A tu disposición Gracias Rubén Bueno Es un placer Contar contigo Un gran amigo Trabajamos hace Muchos años Te conocimos Cuando estabas Todavía De decano Del colegio De ingenieros CD Junín Yo sé que ahora Estás en otras Actividades Actividades de investigación Sobre de todo Hemos sido testigos De trabajos Que has presentado En congresos Internacionales En Europa El año pasado Creo yo Así es que Vamos a aprovechar Las experiencias Que tú tienes Y sabemos Que tú desarrollas Has desarrollado Proyectos En el Perú En distintos ámbitos Pero nos gustaría Saber un poco De tu experiencia En proyectos De rectificación rural En el Perú A ver Sí Efectivamente Walter Este Ya en mis 50 años De vida Tengo mucha experiencia En el trabajo Del campo De la ingeniería eléctrica He tenido la suerte De trabajar En el gobierno regional De Huancabelica Prácticamente Conozco Todos los distritos De Huancabelica Haciendo proyectos De Electrificación rural De igual manera En Junín En el que yo Me desempeño Laboralmente Y también Ya familiarmente Yo vengo Radicando aquí En la ciudad De Huancayo Que de repente Para los que están Son de otros países Huancayo Es una Una ciudad Que está ubicada En el centro Del país Está a unas 5 horas O 6 horas De viaje en bus De la capital Y en vuelo Que ahora ya tenemos La suerte De tener un aeropuerto En Jauja Ya en 45 minutos Desde la capital Se puede llegar A Huancayo Así que a los que De repente No conocen Huancayo Les hacemos una invitación Para que nos visiten Y conozcan Esta hermosa tierra De un clima Muy seco Sobre todo Para aquellos Que por ejemplo Tienen el problema Del asma Yo creo que es Una buena zona Para poder vivir Cómodamente Y bueno En ese sentido Walter Te decía Que he tenido experiencia Haciendo proyectos De líneas Primarias De redes primarias De redes secundarias Y también De líneas de transmisión En diferentes lugares Como experiencia Que es bueno Recalcar Y que de repente En esos entonces Todavía el DLTK Estaba en sus versiones 2002 2003 No recuerdo muy bien Y todavía no estaba Tan desarrollado Como ahora Yo en realidad Tengo que felicitarte Por ese avance Que han tenido En el desarrollo Del software Había por ejemplo Un lugar Acá en Huancabelí En Pariahuanca Que es la frontera Entre Juní Y Huancabelica Ahí había un vano De más o menos 1500 metros Era el vano Porque era un cañón Bien profundo Y la verdad Que ha sido Un trabajo titánico Hacer ese trabajo Y bueno Como te digo Todavía la herramienta Del DLTK No estaba tan Sofisticado Digamos de alguna manera En ese momento Estoy hablando Del año más o menos 2005 2006 Por ahí Entonces Ahora en cambio Ahora que ya tengo La oportunidad De utilizar el software En varios proyectos Y también comparto A veces con mis Estudiantes De la Universidad El Centro Porque también Tengo la suerte De enseñar el curso De línea de transmisión Así que Ya ahora pues Ese tipo de problemas Ya casi están Relativamente solucionados Con el software Que ustedes Están difundiendo ¿No? Gracias Rubén Por tus palabras Wilmer ¿Tendrás alguna Consulta Para el ingeniero Galeas? Claro Buenas tardes Señor Rubén Galeas ¿Cómo está? Buenas tardes Saludos al ingeniero Buenas noches Chukinbalqui Efectivamente Huancayo Es una linda ciudad Tengo la oportunidad de conocer La incontrastable ¿No? Huancayo querido Si efectivamente La ciudad incontrastable De Huancayo Con relación A lo que estábamos Comentando Referente al DLTK Sabemos que Usted es uno De los profesionales Que promueve El uso De la tecnología Especializada Durante el desarrollo De los profesionales Específicamente De sus estudiantes De la universidad En ese sentido Quisiera que nos contara Cómo ha sido Aceptado el DLTK Por los alumnos Primero Cómo ha cambiado El enfoque académico El aprendizaje De ellos Y a la vez El resultado final En lo que es Su profesión Su formación Profesional Y aplicación Fuera de la universidad A ver Sí En primer lugar Un saludo cordial También Gracias por Saludo Este Con respecto Al desarrollo Académico Acá en la universidad Centro Efectivamente Ya son más o menos Tres años Que venimos trabajando Netamente con el DLTK O sea ya Anteriormente a eso En realidad El curso se dictaba El curso de línea De transmisión Se dictaba casi Teórico nomás Porque todavía no teníamos La oportunidad De utilizar el software A nivel de los estudiantes Y yo más bien En esta oportunidad Tengo que agradecer Al ingeniero Walter Que nos ha dado Las facilidades Como para que Nuestros estudiantes Tengan acceso Al software Porque anteriormente No la teníamos Así que Nos limitábamos A hacer los cálculos Teóricos En la pizarra Y no No podíamos Digamos Desarrollar Los proyectos Adecuadamente En cambio Ahora Gracias Insisto una vez más Al ingeniero Walter Y a la señora Jenny También Que seguramente Me está escuchando Tenemos ahora La facilidad De que Nuestros estudiantes Tienen acceso Por dos meses Al software Que nos dan Un mínimo puesto Que nos cobran En los de Los de ABS Entonces Eso ha cambiado La forma De cómo Nuestros estudiantes Se preparan Para poder Salir al mercado Y competir Con otros estudiantes De otras universidades Y con mucha Con mucha Alegría Debo decir Que nuestros estudiantes De la Universidad El centro A lo largo De estos últimos años Siempre se han posicionado Adecuadamente En el diseño Y ejecución De obras Tanto de líneas De transmisión Como líneas primarias O redes primarias O también Redes secundarias ¿No? Entonces La verdad Es que estamos Muy contentos Ha tenido Un impacto Importante Digamos En la formación Académica De nuestros estudiantes No sé No sé Si me escuchan Walter Sí, señor Gracias por sus palabras Este Realmente Vemos que Está impactando A nivel académico Y esa es la idea ¿No? Uno de los objetivos Del software Justamente es ese ¿No? Lograr facilitar En enseñanza A los alumnos Para que cuando salgan Al mercado Ya no salgan A aprender Sino A aplicar Lo que han aprendido Y empezar A generar Progreso Por el país Gracias por su Recuerda Ingeniero Gracias a ustedes Y como siempre Seguimos 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 Conversando De esta manera Walter ¿Me copias? Un momentito Si el ingeniero Walter Ha tenido un problema Con su audio Ahorita Se está conectando Bueno amigo No sé Si me permiten Intervenir Claro Por favor Aprovechando Señora Jenny Buenas noches Aprovechando Buenas noches Mire También Siempre es bueno Recalcar Que a veces Trabajar Por ejemplo Yo he tenido La oportunidad También como experiencia De trabajar En el diseño Y ejecución De líneas De transmisión En zonas De costas Sierra y selva Por ejemplo En zona de sierra Hay un problema Yo tuve la suerte De ejecutar La obra De Vizcarra Antamina En una línea De 220 kilovol Y ahí Por ejemplo En la cimentación Es decir En las fundaciones Muchas veces En el estudio Que se hace No se tiene en cuenta La humedad Del terreno Por ejemplo Y cuando se hace El estudio No se tiene Eso en cuenta Y cuando se hace La ejecución Uno empieza Descargar Para hacer Las fundaciones O la cimentación Y a un metro A veces Uno encuentra agua Y se hace Dificultoso Trabajar a veces En esas zonas Y siendo aún Zonas inaccesibles Muchas veces Porque están Están lejos De las ciudades No hay mucha facilidad Por ejemplo Para poder Traer un motor Sacar el agua O una motoboma En este caso Entonces Son experiencias Que a veces Pasan Y quisieras De compartir Con los participantes Igual Por ejemplo Ocurre Cuando uno hace Una línea De transmisión Por ejemplo En zona de costa Las fundaciones Es terrible En zona de costa Porque hacer Las excavaciones Para poder Hacerla Para poder Montar la torre En realidad Es Es un trabajo Titánico Que hay que tener Mucho cuidado Cuando uno hace El presupuesto Para poder ejecutar La obra Porque la arena Que en zona de costa Yo he tenido la oportunidad También de hacer En Casma Por ejemplo Hasta Chimbote La línea Una línea Hemos construido Y realmente En la arena Hacer las cimentaciones Es bien dificultoso Y en zona de selva El otro El problema Que ocurre Es de que La maleza Es tanta Que a veces Hacer el levantamiento Topográfico Por ejemplo En una línea De cualquier línea Digamos En zona de selva Es un trabajo Titánico Y que siempre es bueno Que sobre todo Los jóvenes Los que están empezando A hacer trabajos En este tipo De trabajos De línea de transmisión O de líneas primarias Siempre deben tener en cuenta Para que puedan Hacer sus costos Y sus presupuestos Adecuadamente Eso también quería Un poco compartir Con ustedes Que bien 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 por eso Walter Mavín ¿Estás con nosotros? Sí Sí Gracias Rubén Gracias Tuve un pequeño problema Aquí con el audio Pero ya estamos en línea Sí Vamos a pasar Esta rueda Digamos De preguntas Esta primera hora Y luego vamos a abrir A los participantes Del evento Para que vayan haciendo Sus preguntas Por el chat Y dirigiendo A los expositores Nosotros lo vamos a leer Y vamos a ir ampliando Un poco Sus experiencias En este tema Del desarrollo De proyectos De líneas De distribución De transmisión Gracias Rubén El ingeniero Levita Reinaldo Levita Estará en línea Por favor Si nos puede confirmar Muy buenas Muy buenas noches Walter Muy buenas noches Jenny Colegas Ingenieros Del Perú Y de los diferentes Países Que están asistiendo Buenas noches Reinaldo Qué gusto Sabemos que ustedes En Conegua Han hecho muchos proyectos De transmisión Sobre todo Para las zonas mineras En la zona de Cajamarca Y otras zonas Que están ampliando Y creo que tienen Mucha experiencia En líneas de transmisión Sobre todo Entonces Nos gustaría Que nos comentes Un poco Si ustedes Han tenido Algún problema Por el tema Del hielo En los proyectos Que desarrollan En las zonas altas Porque Entendremos Que las zonas Mineras Especialmente Están Principalmente En la sierra Sobre los Cuatro mil metros Sobre el nivel Del mar Muchas gracias Por la pregunta Walter Efectivamente El hielo Es uno De los problemas Que comúnmente Se presentan En nuestros proyectos Así como indicas La mayor parte De las minas Se encuentran En zonas De gran altitud Y En nuestros proyectos Por ejemplo Uno que hemos hecho Hace Seis años Atrás En un proyecto Tambo Mayo Nuestro nivel De altura Oscilaba Entre los Cuatro mil Doscientos A cuatro mil Ochocientos Cincuenta metros Es una zona De gran altitud Y para ello Hemos Utilizado El software Como bien Sabes Walter Para nosotros Como Conegua Somos usuarios Somos usuarios He utilizado Tres mil Entonces Eso ha sido Una gran ventaja Y en base A eso Utilizando el software Hemos diseñado La línea Tal Tatama Mayo Que actualmente Está en servicio Gracias Como en el Perú De los mismos ¿Cómo han logrado Obtenerlo? Sí Wilber Efectivamente Hay muchos Proyectos Que En su trayecto Agarran parte De la costa Parte de la sierra O si no También En la misma sierra Por la longitud De la línea Hay tramos Que están Por encima De los cuatro mil Cuatro mil Quinientos Cuatro mil Ochocientos Y hay zonas Donde bajan Hasta los tres mil Doscientos Tres mil Seiscientos En En algunas Quebradas Entonces Para eso El DLT Cada Hemos visto Que tiene la función O la opción De separar En sectores De acuerdo A las condiciones Ambientales Que definen Las hipótesis Que vamos a utilizar En cada uno De estos sectores Entonces Esto es una buena herramienta Y es muy práctico Para desarrollar De tal manera Que Presentándose Estos casos En proyectos Donde tienes Diferentes altitudes Y diferentes zonas Con un solo Proyecto Tú puedes Obtener Ambas Para ambas zonas De tal manera Que un Que un solo Reporte Utilizan Dos diferentes Hipótesis Y de acuerdo A las condiciones De cada uno Entonces Particularmente En Conegua Hemos tenido Puntualmente Así zonas bajas Como las Zonas mineras Son de altitud Entre el trayecto Recorrían Ya sean Cinco o seis Estructuras Que bajaban A zona De quebrada Y otras Que volvían A subir A la altura Y entonces En ahí Se distribuía Por tramos Y se hacía Puntualmente En esa zona Donde teníamos Que utilizar Otras hipótesis Y es muy práctico Utilizar el DLTCAT Con esta función Que han implementado Ok Ingeniero Gracias por su respuesta Ingeniero Walter Por favor Gracias Reinaldo Muchas gracias Está también Con nosotros El ingeniero Víctor Garrido Él es decano De la Universidad Simón Bolívar En Colombia En Cartagena No sé si nos puede confirmar Si está en línea Por favor Sí, buenas Acá estoy Buenas tardes Buenas tardes A todos ¿Cómo está Víctor? Buenas tardes Qué gusto Tenerlo En este evento Hace Dos o tres años Más o menos Creo que La universidad De ustedes Implementaron El uso De estas herramientas Para darle soporte A las actividades Académicas Nos gustaría saber Cómo ustedes Han logrado Implementar Cómo ha sido La aceptación A nivel universitario La aplicación De esta tecnología Para la formación Profesional Sí, bueno Muchas gracias Por la invitación Tal como Lo menciona Ya tenemos Alrededor de Dos años De haber implementado Y haber adquirido El software Tanto el DLTCAD Como el DirectCAD Quiero empezar Un poco Bueno Con aclarar un poco Yo soy El director Del departamento De ingeniería eléctrica Y electrónica De la universidad Tecnológica de Bolívar En Cartagena La universidad Tecnológica de Bolívar UTV Es la principal Universidad De la ciudad Tenemos 50 años Nació con el programa De ingeniería eléctrica Este año Cumplimos 50 años De haber nacido Y bueno Parte de esto De la modernización De los programas Curriculares Nos ha llevado A adquirir Este tipo De software Que permiten Llevar de la Parte teórica A la parte práctica Y más que Que nos interesó Mucho El programa Del DLTCAD Porque es un programa Que se usa En la industria Que se usa En el sector Lo conocemos Mucho En el sector Y pues nuestros estudiantes Están saliendo A trabajar Con softwares Que son los que Se están utilizando Ya No les enseñamos Cosas raras Ni nada Por el estilo Sino cosas que Se están utilizando En el día a día Incluso ya Varios de nuestros Egresados En sus propias Empresas Han decidido adquirir Estos software En nuestro programa Como tal Y particularmente En el curso De transporte Y distribución De energía Inicialmente Veníamos haciendo Todo muy manual Todo estos cálculos Todo el cálculo De la línea De transmisión Se hacían muy manual Preferiblemente Utilizábamos En algunos casos Excel En algunos casos Malab Pues para hacer Los cálculos Que se quieran Repetitivos Cierto Sin embargo Apenas adquirimos El software Pues empezamos A pasar De ese esquema Muy tradicional Pues a un esquema Más Del estilo De proyectos Y hemos Hemos ido Profundizando En ese sentido A nuestros estudiantes Se les asigna Bueno Inicialmente Pues toda la parte Teórica Y se les asigna Un proyecto Ese proyecto Dependiendo El tamaño Del curso Consistirá Inicialmente En hacer Un sistema Una línea De transmisión Hacer el diseño Una línea De transmisión Y un sistema De distribución Que reciba Que reciba Esta línea Cierto Entonces Se les puede Normalmente Lo que estamos Haciendo es Le damos El punto De origen Y el punto Final Y el estudiante Pues debe hacer Todo el levantamiento De la información Relevante Como si en efecto Estuviera en su empresa Trabajando en ese proyecto Lo mismo Pues para el sistema De distribución Gracias Gracias Víctor Wilmer Bien Víctor Buenas noches Víctor Te saluda Wilmer Chukimbalki Perú Buenas noches Buenas noches Estamos confundiendo La Universidad Simón Bolívar Es una Y nosotros somos La Universidad Tecnológica De Bolívar Exacto Igual paga la aclaración Y feliz aniversario Pues 50 años Boda de oro Sí Boda de oro Sí Viendo el tema Del DLTK Y del DLTK Como mencionas Veo que se ha implementado En la Universidad Con mucho éxito ¿No? En ese sentido Se puede entender Que los profesionales Que salen de la Universidad Ya salen directamente A laborar Porque entiendo Hacen prácticas Pre-profesionales Ya con este tipo De apoyo Para los diseños En Durante la elaboración De las tesis ¿Emplean este Software como sustento? ¿O eso Escapa Ya que una tesis Es un tema de investigación? Bueno Particularmente Nosotros en la Universidad Venimos Transformándonos Un poco En el tema De los trabajos de grado Inicialmente Los trabajos de grado Estaban orientados A hacer cursos De profundización Particularmente En la temática De sistemas de potencia Y en la temática De automatización Industrial y control Que requerían hacer Una pequeña monografía Al final Ahora pasamos A la temática De De hacer proyectos De diseño ¿Cierto? Proyectos de diseño Que es lo que realmente Hace un ingeniero En ese sentido Esperamos que Próximamente Ese cambio Esa transición La hemos venido haciendo En los últimos dos semestres Próximamente Nuestros estudiantes Trabajen en proyectos De diseño En la temática De líneas de transmisión Y por supuesto Y por supuesto Pueden utilizar El software Perfectamente Porque se instalaron En los equipos De laboratorio De nuestra universidad Y pueden hacer uso De ello O sea ¿Se puede entender Que ya va a ser Aceptado a nivel De la universidad Como una herramienta Para el sustento De las tesis? Sí Porque más que un proyecto De investigación Lo que realmente Nosotros buscamos Es que nuestros estudiantes Nuestros estudiantes En sus trabajos de grado Hagan proyectos De diseño Y qué mejor proyecto De diseño Para un ingeniero Electricita Que el diseño De una línea de transmisión O el diseño De un sistema De distribución Entonces Esperamos que próximamente Esto se vuelva Más común Gracias ingeniero Por su participación Walter Por favor Gracias Víctor Muchas gracias Vamos a continuar Entonces Con el ingeniero Juan Carlos Granda El ingeniero Juan Carlos Granda Es de Cuenca Ecuador No sé Si se encuentra En línea Saludos 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 Buenas noches Muy buenas Muchas gracias ¿Cómo está Juan Carlos? Qué gusto De tenerlo aquí En este evento Yo creo que Nos conocemos Hace más de 10 años Cuando todavía Eras estudiante En la Universidad De Cuenca Tuve la oportunidad De hacer Charlas técnicas Visitas técnicas Y recuerdo Juan Carlos Era de esos estudiantes Que está pues Dinámicamente Buscando Nuevas alternativas Nuevas técnicas Cursos Y precisamente Él era Uno de los que organizaba Este tipo de Acuerdos Para tener Este tipo de tecnologías En la Universidad En la Universidad De Cuenca Entonces Juan Carlos ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han ido adaptando El software En Cuenca? Ya sabemos que ahora Trabajas pues Como profesional En proyectos de Líneas Y redes eléctricas En general Sí Sí Buenas noches Walter Buenas noches A Wilmer A todos los panelistas A la ingeniera Noelia Rubén Reinaldo Víctor Armando también Que debe estar conectado Acá en Ecuador Claro Nosotros iniciamos En el 2012 Si mal no recuerdo Con una de las versiones De esa época Con el Con el DLT Porque El tema De diseñar En ese entonces A mano Una línea de transmisión Con plantillas De papel Y Y hacer todo ese trabajo En ese entonces Para un trabajo De universidad Era súper Estudioso ¿No? Y En la universidad Con el grupo De compañeros Buscamos una herramienta Que nos ayude Y nos facilite el trabajo Desde ahí Conocí el software Hemos venido evolucionando Con todas las versiones Desde esa época 2014 2018 Y Y ahora La nueva versión Que está sacando ABC Para nosotros Ha sido una gran experiencia Ver cómo Ha avanzado el software Las ventajas Que trae Incorporadas En las últimas Versiones Todo lo que nos Permite hacer Y Además de Integrarnos Fácilmente Al tema Ya de Cómo se ve La línea de transmisión El software Se ha adaptado Muy bien En los proyectos Del país Gracias a que Tiene todas las Tablas de Voltaje Nos da Las tablas De pendido Además Nos permite Agregar Otros valores De voltaje Para Por comentarles Un caso particular Acá Todo el país Maneja Niveles De 22 kilovoltios En Alimentadores Primarios 69 En Líneas De Subtransmisión Y 138 En Transmisión 230 Y 500 También Una sola línea Que tenemos En ese nivel De voltaje Pero en el caso De Quito A nivel De Subtransmisión Tenemos voltajes De 45 kilovoltios Y El software Nos permite Hacer Todos esos Cambios Además De agregar Estructuras Cuando Necesitamos Estructuras Especiales A pesar De que Ya el software Tiene Una amplia Base De datos En Conductores Estructuras Y Esto es Lo que Nosotros Les hemos Venido Ofreciendo A las A las Diferentes Empresas Eléctricas Del país Y También A los Profesionales Universidades Para que Se vayan Integrando Ya a esta Nueva Versión Creo Que A esta Nueva Forma De Trabajarnos Con las Tecnologías De la Comunicación Creo Que Esta Pandemia Nos ha Servido De mucho Para Darnos Cuenta Que Necesitamos Integrarnos Más Al uso De software Entonces En El Caso De Las Universidades Creo Que Va a Ser Una Herramienta Muy Importante A partir De Ahora En El Caso De Que No Tengan Herramientas De este tipo Bien Gracias Juan Carlos Saludos De Perú Cuenca Me dice Donde Este Radica Amigos De Cuenca Logré Conocer Cuando Hice Un Curso De Línea De Transmisión En Cusco Se Fueron A Cusco De Pasada Que Hacían Turismo Grandes Colegas Que Siempre Estamos Comunicándonos Por Internet Y Continuamos Compartiendo Experiencias Tanto De Ya Como De Metano Con Relación A Lo Que Venimos Tratando Al Tema Del Congreso Visto Que Ya Han Hecho La Interface Y De Pasar A Un Software Como DLTCAD Queríamos Más O Menos Que Nos Explique En Baja A Su Experiencia Cuál Si En En El Caso De Tiempo Estimado Wilmer Es Muy Significativo El Ahorro De Tiempo Es Haberse Pasado De De Haber Hecho Plantillas En Algunos Casos O Utilizar AutoCAD Y Estar Trabajando Tal Vez En Con Herramientas Adicionales Además De Estar Con La Calculadora En Todo Momento A Pasar A Un Cálculo Dinámico En El Tema De Flechas Vanus Alertas Que Es Que Era El Principal Problema Que Tenía Mucha Gente Es El Tema De No Percatarse De Las Alertas O De Los Problemas De Fallo Que Pudiera Tener La Línea De Transición En La Plata De Entonces Eso En Algunos Pasos Dice Que Ya El Momento De Construir El Contratista El Constructor Tenga Que Hacer Rediseño De La Línea Y Además Incremente Los Costos Ya Sea Por Cambios De Estructura O Por Cambios De Necesidades De Cimentación De Acuerdo A Topografía O Orografía Del Terreno Eso Básicamente Mi Estimado William O sea Optimize El Tiempo Tanto En Las Decisiones Posiblemente Dime Y Con Refleto A Una De Usar El DLTK ¿Alguna herramienta Adicional Que Usen Como Para Complementar O El Software Ya Cubre Todas Las Necesidades Que Ustedes Tienen En Sus Proyectos Ya Sea En Función A Los Tipos De Armado O A Las Condiciones Climáticas Y Zonas Por las Que Travieron Sus Proyectos No Herramientas Adicionales Para El Software No O sea Lo Único Es Que El Proyectista Debe Tener Toda La Información De La Zona De Implantación Del Proyecto El Tema De Tener La Topografía Muy Bien Hecha Y De Ahí Simplemente Adicionamos El Tema De Utilizar Las Herramientas Ofimáticas Que Creo Que Para Todo Proyecto Utilizamos Para Integrar El Tema De Presupuestos Tal Vez Con Costeos Adicionales Que No Dentro De So Puede Ser Un Tema De Logística De Campamentos Eso Y Básicamente El Subbar Nos Ayuda En Todo Desde Los Títulos De El Conductor El Tema De Las Tablas De Flechado El DLT Capsi Es Una Herramienta Muy Versátil Juan Carlos Gracias Por su Respuesta Walter Gracias Juan Carlos Bueno Estamos Aquí Ahora Con El Ingeniero Armando Rosales De Bolivia Armando No Se Si Estás En Línea Por Favor Nos Puedes Confirmar Buenas Noches Walter Buenas Noches No Se Si Me Escuchan Si Armando Perfectamente Bueno Armando Está Aquí Con Nosotros En Representación De CETAR CETAR Es La Empresa De Servicios Eléctricos De Tarija En Bolivia Personalmente Tuve la ocasión De visitar Tarija El año Pasado Una ciudad Muy Bonita Y Bueno Ustedes Desarrollan Proyectos De Media Atención Redes De Distribución Y Subtransmisión También Como Entiendo Como Empresa de Servicios Eléctricos Cuéntenos Un poquito Qué Es La Empresa CETAR Qué Actividades Desarrolla Qué Alcance Tienen Bolivia A ver Primero Agradecerte A ti Walter A Jenny A todo El plantel A veces Ingenieros A los Panelistas Y A los Participantes Comentarte Que CETAR Es una Empresa De Distribución Del Departamento De Tarija Es su Área De Concesión Y Nosotros Estamos Clasificados Como Una Empresa De Distribución En Bolivia Se Tiene Generación Transmisión Y Distribución Y Los No Regulares Nos Como Una Empresa De Distribución ¿No? Acerios Eléctricos De Tarija Aparte Comprende Su Sistema Central Tarija Que Es En La Milla Ciudad Que Tú Visitaste Pero También Tenemos Nuestros Sistemas Que Yacuiba Villamontes Igual Que Están Interconectados Al Sin Como Sistema Central Y Tenemos Dos Sistemas Que Son Entre Ríos Y Bermejo Que Tienen Su Propia Generación Tanto A Gas O Diesel ¿No? Y Nosotros Nos dedicamos A Distribuir La Energía Eléctrica Nuestro Nivel De Tensión Es En 24 9 14 4 En El Área Del Centro De La Ciudad En 6 6 ¿No? Y Tenemos Dos Líneas De Bueno Una Línea De Subtransmisión Que Amando ¿Cómo Todo? Buenas Noches ¿Qué tal Amando? Conozco Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz Estuvimos hace un par de años atrás Dando el curso de Línea de Transmisión En el Colegio de Ingenieros Lindas Ciudades Me gustaría conocer La Paz Lo que me falta Y otras más Moruro Bien Yendo al tema Durante el desarrollo de proyectos ¿No? Sabemos que se tiene que evaluar Qué tipo de materiales vamos a usar Siendo los más incidentes ¿No? El tema de estructuras Que podían ser postes de madera Concreto Fibra de vidrio ¿No? Fierro Inclusive torres de los CIA Según los modelos de estructuras Van variando en función A la normativa en cada país Cuéntenos su experiencia ¿Cómo se ha adaptado el software A la normativa boliviana Y a los proyectos que ha desarrollado Durante Bueno La experiencia que tiene usted Así como ¿Cómo han sido el tema de costos? ¿Se han reducido? ¿O cómo lo han manejado? Comentarles lo siguiente El software Personalmente Lo he conocido En el 2013 Era un curso Que lo hizo Walter En la ciudad de Cochabamba ¿No? Fue participante Por parte de la empresa Igual Zetar Que fuimos ahí Y durante el desarrollo El curso me pareció muy interesante Porque era muy táctil En ese momento Hacerlo Activamente Manualmente ¿No? Y comentarles Como ya sabe Walter Que nosotros Casi ya Vamos por el año Que hemos adquirido Tanto el DLTCAT 2018 Y el CAMZ Si, si Lo estamos viendo Aquí en la empresa Y eso ha sido Una sugerencia mía Porque yo lo había visto Más antes El 2000 Como le decía El 2003 2014 Con DLTCAT Y si Lo estamos aplicando Ya lo estoy creando Ya la base de datos Personalmente Ya lo he creado La de postes Lo estoy creando También el tema De estructuras Y nosotros manejamos El tema de postes Mayormente poste concreto Y en el área rural De lugares dificultosos Postes de Califlo tratado Pero también Estamos entrando A utilizar los postes De febrero Los de No me acuerdo bien El nombre PFRB Y las estructuras Aquí en cada departamento Cada distribuidora Tiene sus propias Estructuras Que Si las juntamos Son iguales ¿No? Como la CRE Como lo he visto De ustedes En la base de datos La tiene la CRE Como CETAR Como le digo Lo estoy creando ¿No? Y los niveles De 24.9 A 14.4 Y 6.9 Ok No sé si Walter ¿Hay una pregunta adicional? Sí Armando Gracias Bueno Entonces Ustedes Han estado usando También el cambio Nos cuenta ¿No? Y están aplicando Para el cálculo De estructuras Entiendo yo Que es El objetivo De esta herramienta ¿Han tenido Alguna Dificultad? ¿Alguna Satisfacción? Cuéntenos un poquito A ver acerca de eso Por el momento No todavía ¿No? No tiene ningún problema Porque El CAMGEL Es una base Para introducir Los valores De vano viento Vano horizontal Vano peso Para el cálculo De estructuras En el TLT-CAT ¿No? Entonces Lo primero que estamos haciendo Es verdad Walter Es primero Meternos al CAMGEL Para cada estructura Calcular Y hasta el momento No tiene ningún inconveniente ¿No? Claro, sí Ese es el objetivo del CAMGEL El cálculo mecánico De estructuras Es un apoyo En realidad Para el diseño De líneas De distribución Sí Gracias Gracias Armando Por tu Por tu tiempo Vamos a Pasar a la segunda parte Escuchar Las consultas Inquietudes De los participantes Nos gustaría Que Los que están en línea Puedan pasar sus consultas Por el chat Y nosotros Le vamos trasladando A nuestros panelistas Para que nos cuenten Algo acerca De su experiencia O lo que ustedes Que quieran saber Acerca Del trabajo Que han desarrollado Los ingenieros Que están Aquí en línea Bueno Mientras Nos van escribiendo Vamos a Consultarle Algunos temas A Noelia Volviendo al principio Noelia Recordamos Si nos escucha Noelia Si Si La escucho ¿Cómo estás Noelia? Nuevamente Aquí vamos a esperar Un poco Algunas consultas Que nos hagan Ustedes Ustedes Hace Unos dos años Creo Tenían Unas estructuras Que Tenían una entrada Por un lado Que eran torres Y cuando giraba Salían otro nivel No creo que eran torres De distribución No recuerdo No recuerdo No recuerdo Pero si utilizamos Las torres Celosía En las líneas De transmisión De 138 Y 69 KB Utilizamos El poste De concreto Generalmente En las Líneas De su transmisión En accesos Difíciles Pues usamos Los postes Metálicos Modulares Y están también Los postes De fibra De vidrio La fibra De vidrio Están usando Ya en Honduras Entonces Si Particularmente En Ix No la hemos empezado A utilizar Pero si Nos han Hecho Varias presentaciones Y es una buena Opción Para accesos Difíciles Gracias Noelia Bueno Acá hay unas preguntas En todo caso Vamos a dirigirlos Al panelista Que pueda Respondernos De acuerdo A su facilidad Acá hay una pregunta De Santiago Luna Que nos dice El esfuerzo Mecánico Del conductor De EDS En LT Considerados En los proyectos Es de 18 A 21 Por ciento ¿Qué consideraciones Se considera Para definir Este porcentaje Rubén ¿Nos podrías De repente Dar algún alcance O el ingeniero A ver Reinaldo Ingeniero Víctor Garrido Sí Este Walter Con respecto Al EDS Del 18 Por ciento Como todos sabemos Bueno Por lo menos En el Perú Eso está Especificado Pues en la norma En el Código Nacional De Electricidad ¿No? Ese es para Lo que es La Digamos La hipótesis Inicial ¿No? Entonces Yo creo que No hay mucho Que explicar Seguramente Ese análisis O el estudio Que han hecho Ha sido Pues por parte Los ingenieros Los ingenieros Del Ministerio De Energíminas Y por eso Es que Se utiliza Normalmente El 18 Por ciento Salvo que También se podría Ampliar Hasta un 22 Por ciento Por ejemplo Cuando se usa Los manguitos De ¿Cómo se llama eso? De No olvidé en este En este momento El nombre Para poder Mitigar El efecto Del Everyday Estrés En los conductores ¿No? Sí Gracias Rubén Acá hay una Consulta De Giovanni Esto creo que Va para Reinaldo Agradeceríamos A los Participantes Si pudieran Indicar A quien Dirigen La pregunta Para Para no Adivinar Un poco Bueno Acá hay una Pregunta Que dice Buenas noches Respecto A la correcta Medición Del sistema De puesta Tierra De las líneas De transmisión Y el equipo Correcto A utilizar El telorómetro TM25 M De alta Frecuencia Entiendo Que es un Comentario Pero no Sé si Reinaldo Nos puede Hacer algún Alcance Sobre eso Bueno Walter Buenas noches Gracias por La pregunta Mira Generalmente Nosotros En la experiencia Que he tenido En la construcción De líneas Por lo general El proceso De construcción Va en etapas Y una vez Que se concluye La parte civil Empieza a ser El compactado De la fundación De la base De las torres Conjuntamente Ahí a veces Aprovechan Para instalar La puesta Tierra Entonces El proceso De medición Que hacemos Es en esa etapa Donde aún No están conectados El cable De guarda Entiendo Que una vez Que cuando está En servicio La línea De transmisión Ya conectado El cable De guarda Se debería Utilizar Otro tipo De equipos De medición Tal como Indica Uno de alta Frecuencia Otros métodos Que también Hay en el mercado Pero de eso Muy poco Lo hemos aplicado Gracias Reinaldo Acá hay otra Pregunta De Jorge Nos dice ¿Qué retos Se tiene En el diseño De líneas De transmisión En la zona Oriente Del Perú Para no pasar En los Que sucedió En las líneas De Moyobamba Y Quitos Que no llegó A construirse Wilmer Tal vez Nos puedes Dar un alcance Sobre esto Si Básicamente Entiendo Que la pregunta Es por esa línea Que tuvo mucha polémica ¿No? Por la forma Como se quería Llevar Por todo lo que La selva Realmente Eso era un reto Fuerte Pero se entendió De que Por la capacidad De energía Que iba a consumir Este Y Quitos El tema De mantenimiento Iba a ser muy alto ¿No? Por la misma Sandovala que pase Ese ha sido Uno de los primeros Puntos que se tocó El otro punto Es la parte económica Que por ser Una línea Que pasaba Por toda la selva Era demasiado costoso Por kilómetro de línea Escapaba totalmente A los ratios Normales ¿No? Y otros retos Aparte Si hay Retos que Se podría plantear Los de 500 KB Que se están haciendo Pero específicamente Por el tema De la selva Esto quedó descartado Están viendo Otras alternativas De solución Para lo que Se quitó Actualmente ¿No? Gracias Wilmer Gracias Acá hay una consulta ¿Cómo obtengo el software? Yo creo que eso Lo puedo responder Adrien y al final Hay otra pregunta De William Ingeniero Walter ¿A qué año se remonta El origen del DLTCAT? Ah bueno Creo que esa pregunta Es para mí A la Universidad de Ingeniería Dile Bueno Les cuento un poco No sé si es el momento Pero les cuento un poco Cómo Cómo nació esto En el año Ya no recuerdo Cuando salimos De la universidad 93 Sí Año 93 Regresamos de la universidad Bueno Como cualquier Regresamos Buscando Lo que hacer